Preguntaba direccionada a cómo marcar el tarjetón, porque usted ahorita nos decía que un chulo, una X, pero si yo hago un dibujo o simplemente hago una carita feliz, lo que yo quiera, ese voto no puede ser invalidado, ¿cómo tiene que ser la marcada del tarjetón? No, ese voto es válido. Por ejemplo, al frente del tarjetón los que aparecen con el logo y al frente aparecen sin ningún número, significa que son listas cerradas. En ese espacio en blanco puedo decir, lindo y hermoso escribir, ese voto es válido, válido para ese partido. ¿Qué partidos tienen listas cerradas en estas elecciones? Bueno, hay varios partidos que tienen listas cerradas, no tengo que fijar tarjetón porque salen precisamente hoy, en la tarde ya los oficiales, pero supongamos una lista cerrada es de las FARC, entonces ahí tiene las FARC y al frente está libre porque no tiene números. Entonces el que escriba cualquier improperio, grosería o que los ama, que escriba al frente los amo mucho, otro escribe violadores. ¿El que escriba violadores cuenta como voto? Se cuenta como un voto válido para ellos, perfectamente. Doctor. Porque la ley no dice que tiene que ser con una X, un círculo, etc. Inclusive encima de los números puedo colocar cualquier frase o puedo escribir una X completa que me abarque todos los números y ese voto es válido para ese partido. Bien interesante, vamos a tener que hacer la demostración completa para ustedes los televidentes para que entiendan y de pronto lo que nos está diciendo el doctor Sánchez, muy bueno que los jurados de votación, no sabía yo eso, porque tengo un partido, voto por dos, ese voto le sirve en estas elecciones al partido, no a los candidatos. No a ninguno de los dos candidatos, no se le puede sumar el voto para ninguno de los dos candidatos, porque la voluntad de la persona es votar por ese partido, pero tiene dos amigos y se congracia con ambos y vota por un número y el otro, pues no puedo anular el voto, tengo que dárselo al partido porque efectivamente es un militante, un seguidor del partido. Doctor Maciel. El partido.